Hola a todos, bienvenidos al... joder, trigésimo, ya espero que no tengas que decir muchas veces esto más, vídeo de Infamous. Bueno, empiezo el vídeo aquí, he avanzado desde... creo que desde aquí, un montón. Vale, por dos motivos. Primero, voy a ir directamente por la misión principal, vamos a terminar el juego, porque me he acordado que en la parte... estoy otra vez señalando a la pantalla cuando ustedes no me veis, pero está igual. En esta parte de aquí recuerdo que las misiones secundarias que faltaban, había que... había algunas que no te saltaban hasta creo que te lo hacías, que podías seguir jugando el juego y bla, bla, bla. Y bueno, he parado aquí un momentito para que... porque he encontrado esto de camino para que sigáis escuchando los archivos de audio. Esos malditos vagabundos u hombres de polvo o lo que sea me han encontrado. Me robaron la esfera del rayo mientras dormía. Me cargué a dos, pero los otros se me escaparon. No conozco la ciudad tan bien como ellos. Solo me queda un puñado de naves no tripuladas cerca de los mueyes. Las usaré para averiguar dónde está la esfera del rayo. ¿Sabéis de cuenta, no? Las naves tripuladas que destrozamos no eran de los hombres de polvo, eran de este. Por eso es que son cosas importantes de saber. Bueno, voy a hacer un pequeño corte aquí para llegar justo a donde está la misión. Y vamos a seguir porque la misión es larga, ¿eh? No es corta, hay que ir hacia un... hay que hacer un par de cosas y luego es el combate final. Así que nada, ahora nos vemos. Muy bien, ya estamos de vuelta, ya estamos justo en la misión, pero vamos, seguro que tienen la mala leche de que estamos aquí y nos van a seguir hasta la otra punta del... de su mapa. Parece que Kessler tiene la esfera del rayo en el antiguo edificio del Examiner. Será muy jodido llegar hasta allí. 78 segundos. Bueno, ¿cuál es el plan? Tengo una bombona de fruta y lo sujeta a la parte inferior del helicóptero que debería dejar fuera de combate a todos los que estén dentro. Por desgracia, Kessler tiene una batería anti-aerea en los edificios conectantes que podría acabar conmigo. 57 segundos. Entonces yo me cargo las armas, usted gasea a esos cabrones si entramos a por la esfera. Correcto. Solo tendremos una oportunidad. Vaya allí y destruya las armas. Pues nada, a destruir se ha dicho. ¿A esos cazas, Cole? Están atacando objetivos en toda la ciudad. Preparan el terreno para una invasión por tierra. Ya le avisé de que si perdía el control, las cosas se iban a complicar. No debería haber rechazado mi trato. No va a hacer que me sienta culpable, Moya. Ya lo he conseguido. Fija de... Vale, pues aquí no llego. Vale, pues entonces esta misión yo ni me acordaba de ella. O sea que esto va a ser más largo de lo que yo pensaba. ¡Oh! ¡Qué bien ha quedado! ¡Uy, uy, uy! Están disparando por dos lados, como suele ser común. ¿Y esto cómo me lo cargo? ¿A la bestia o qué? Sí, no. ¡No, vale, vale! ¡Vale, a la otra vez! Vale, son tres, por lo que parece. No tengo centavos lo suficiente como para hacer otra bomba, así que esta es nuestra única posibilidad. Elimine las armas antes de que me derrime. Ya he visto uno de refino. No le he llegado a Dakumese y dejo aquel juego. Me importa una mierda. Ay, por ahí no puedo subir. No, ahora, gracias. A no, es el que cogí antes, miren. ¡Oh, que tengo un joven! ¡No, no, no! ¡Me mato! Estoy recibiendo disparos, Kohl. ¡Destruya las armas! No ha pasado nada. Estamos aquí, donde estamos. Falto épico. Bueno, bueno, vamos a hacerlo a lo grande. Vamos a empezar por ese. ¡Joder, lo he saltado! Bueno, bueno, vamos a saltar allí. Ok. Vamos, aquí recargamos. ¡Esa es la última! ¡Alejese del edificio! ¡No quiero que respire esta mierda! ¡Qué edificio! ¡Ah, ok! ¡Joder! ¿Quién me está disparando ahora? ¡Ah, este de ahí! Maña, eso te deja cicatriz. Bueno, vamos a ver. Bueno, a ver. Dice, aléjate del edificio, pero tengo que ir al edificio. O sea, a mí no me los toques. No, estoy ahí. Quiero subir, gracias. Quiero subir, subir, subir. No toca que subo, pero subo. Ahora ya. Hay un cable por aquí, hombre. Así vamos ahí. Vale. Arriba, 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 arriba. Vale, ¿ahora qué? ¡Hostia! ¡Joder! Ahí se lleva en la esfera del rayo. No se supone. ¡Joder! Hemos sido muy lentos. Se han llevado la esfera en un camión. No los perderé de vista. Sígame lo más rápido que pueda. ¿A dónde? ¿A allá? Sí. La esfera está en... Está creo que en distrito Neon, en una parte. ¡Muévase! Ya voy. Me gusta... ¡Qué poco! Me gusta que me presionan. ¡Ah! No llega, no llega. Vamos, Cole. Tiene que darse prisa. ¡Joder! A la mierda. Venga, por dónde subo, por dónde subo. Cable. Ahí hay un cable. Por aquí voy a ir. ¡Venga, a prisa! Claro, como él es el que va en el helicóptero, pero... Sí, yo también. ¡Venga, por aquí! ¡Se escapan! ¡Rápido! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Venga, sigo por aquí! ¡Venga, un fermento por la cara! ¡Nada! ¡Joder, no ve! ¿Tienes a los cables? Claro, sí. Pero es que sí, me caigo mal. Bueno, me han dejado un puntito de control las inmuntero. Bueno, a ver si en esta la consigo. ¡Muévase! ¡Vamos! ¡Ay! Ya voy. Bueno, no sé si esta va a ser la definitiva. Normalmente tengo suerte cuando lo digo y... Y tal, pero seguramente vaya a hacer un corte con... Con los varios intentos que ya me han salido de antes. Vale, si esta es la definitiva, pues mira, todo que bien. ¿Qué es por ahí? Cebollón, ¿quiere un melón? Ya, 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 es que no veo los cables, tío. ¡Joder! Pero tú, tío, es que se va. ¿Ah, que es ahí? Ya, ya, hombre. Que he dado la vuelta aquí, eh, coño. Ay, bien. Vale, pues mira, esta sí que ha sido la buena. Si es que tengo una suerte. Vale, ya me he llegado. Tienen un barco listo. Seguramente quieran aprovechar que el agua le mataría. Tengo una fuga de combustible, así que será mejor que venga deprisa o vamos a perder la esfera otra vez. Venga, que por aquí hay... Colega. Uf, sube. Yo tiro esto. Maldito era de mi casa. Estoy matando a todo, Dios. Y me he go... No, 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 no. No, 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 no. Adelante. ¿Qué es? Coño, 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 coño. Coño, coño. Atópico. Oh, mierda, el conductor. Retirada épica. Baja, baja. Vale. El conductor, ¿dónde está? Vale, me falta el conductor, que está ahí. Y queda, queda. Lo matamos. Venga, que ya estoy ahí. Esto no es nada. Voy a tener que aterrizar este tasto, son los vapores. Venga aquí en cuanto pueda y deténgalos. Les seguiré a pie enseguida. Mierda y bicho eso. Vale, el del ametrallador está. Lo que no tengo es vida. Cosa que no me gusta. Aquí. Vale, aparte. Estos bichos... Me... Me voy a caer un susto, madre. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Aquí queda uno. Ok. Yo creo que es el enemigo que más odio del pueblo. Y mira que Kessler ha matado a nuestra novia, pero eh. Los bichos son los que más odian. Venga, ya estamos ahí, odio. Joder. No, no sé lo que he hecho, pero lo he hecho. Ese o yo. Atox marca registrada, eh. A ver, espérate que hay uno aquí campeando. Ah, míralo. ¿Sí? Ya no es. Por si acaso. Recargamos. Y ahí tenemos nuestra amiga a la espera del rayo. ¿Ahí está, no? Vale. Ahora viene la elección más jodida de todas. No, ahora vine yo. Yo he tenido esa cosa en mis manos antes, ¿sabe? Kessler me pidió que la sostuviese mientras él ajustaba unos cables durante una prueba. Sentía como palpitaba, como si hubiese algo dentro que quisiera salir. No debería existir. No. Y todo el mundo la quiere. Los rayos que crea deberían ser capaces de destruir el contenedor de protección. Después podremos volar la esfera para siempre. Cuántas vidas habrá destrozado esta cosa. No puedo arriesgarme a que caiga en manos de la persona equivocada. Pero me dio poderes una vez. Si la uso de nuevo, podría hacerme el doble de fuerte. Y nadie se atrevería a desafiarme. Qué cara de concentración tiene ahí, Paul. La mayor decisión del juego, chavales. Pero estamos haciendo el camino bueno, así que vamos a ser buenos. Además, vamos, ya le he dado. Si elegimos el camino malo... Tenía imágenes del cuerpo destrozado de Trish. Pensé en Amy y en Zeke. Y arremetí contra la esfera con todas mis fuerzas. Pero algo salió mal. La esfera del rayo se abrió de par en par y creó un vórtice energético. John fue absorbido y hecho pedazos. Y corrí. John y la esfera del rayo quedaron reducidos a cenizas. Nada salió como habíamos planeado. Pero al menos la esfera ya no existía. Lo siento, John. Fuiste un gran amigo. ¿Ya está? Como decía, si elegimos la opción de activar la esfera, lo único que nos hace, aparte de convencer... Me decepcionas, Cole. La esfera del rayo fue el catalizador de tus poderes. Y podría haberte hecho todavía más fuerte. Pero la has rechazado. Yo no habría hecho lo mismo. Ya ves, no soy como tú. Me llevó tiempo darme cuenta. Pero al final vi que no se trata de mí ni de lo que yo quiero. Ya no. Se trata de mantener la ciudad a salvo. Y cuando mueras, ya no habrá nadie que pueda amenazarla. Eso está por ver. Los vemos en el edificio, está Tom. Bueno, señores. Antes que nada, lo que iba a decir... Mira, a lo ver. Ya estamos aquí. El combate final, chaval. Bueno, pues como decía, que si... Si usábamos la esfera... O sea, nos dan esa decisión, aunque hayamos sido buenos durante toda la partida. Nuestro karma baja automáticamente a malvado, a infame. O sea, al máximo de maldad. Y aparte, nos aumentan los núcleos de energía al máximo. Como digo, no tenemos todos, pero creo que los tenemos casi todos. O sea, la ayuda nos hubiera sido demasiada. Eso sí. Una cosa que tiene el infameus es que cuando juegas al infameus 2, puedes importar tu partida. Y aparte de darte alguna que otra cosa esencial, empezar con buen karma o mal karma, según lo que hayas hecho. Puedes el... O sea, las acciones que has hecho se ven reflejadas en la partida que juegues. Bueno, pues no sé cuánto llevamos, pero esto se acaba ya, ¿eh? Llevamos muy poco. Este vídeo va a ser muy cortito. Llevaré unos 10 minutos, ¿no? Bueno, bueno. Como tengo que hacer cortes, no lo sé. Pero esto ya es... Aquí estamos. Donde empezó todo. Qué irónico. Tenía mucho miedo de que no sobrevivieses a la explosión. Pero sobreviviste. De hecho, sobreviviste y algo más. ¿Qué hacéis? Ahora recuerdo tu voz. ¡Ay, ole! Estabas ahí después de que explotase la bomba. Siempre he estado ahí, Cole. En todos los momentos de tu vida. Eso es que es una espontánea en cámara. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Certi ahí en medio! ¡O sea! No me acuerdo en ese vía. ¡Ay! Creo que había que atacarle cuerpo a cuerpo, ¿eh? Llámanme loco, pero... ¡Hostia, me ha dado! Tu madre se avergüenza de ti. Miente y le dice a todo el mundo que eres conchón. Dale respeta a un mensajero ciclista. ¡Míralo, eh! ¡Más que no me enfado, eh! ¡Este! ¡Ahí esto hay que esquivarlo! ¡Y a por él! ¡Vale! ¡Súper fail! ¡Venga! No, lo veis, no lo podemos dar con nada. Ah, es verdad que no puedo... Vale, sí, tranquilo. No quería salir. Venga, ¿vas a usar ya los rayitos, o qué? Nada, no puedes hacerle nada. Tienes que directamente esperar. ¡Uy, esto era malo! Muy malo. Ah, no, era tan malo. ¡Ay, oh! ¡Qué estilo! Venga. ¡Hop! 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 ¡Vamos y acercándonos para que no... ¡Venga! ¡Venga ya, hombre! ¡Dios mío! ¡Qué cosa más torpe de mí! Me voy a quedar quieto. A ver, venga. ¡Ah! ¡Venga, me matan! A ver, en combate final. ¡Si me matan! ¿Qué quiere que te diga? Oye, no es tan raro. Pero preferiría que no me mataran. ¡Uh! 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 ¡Venga! ¿Puedo dar la boca un poquito? ¿Por qué no? ¿Qué hay que hacerle, tío? Yo ni me acuerdo. Habrá que... Con la tormenta eléctrica ya ha tomado por culo, tío. No sé. Y cuatro, ¿no? ¿Pero...? Tampoco Señores, no me acuerdo de nada Joder Lo que me acuerdo es que me cae un subpapalador ¿Habéis un subpapalador? Uno Tres Cuatro Tres ¡Ah, este así le estoy quitando vida! Ahora que ahora que ahora que ¡Ah! ¡Eres débil! ¡Quillo, quillo, quillo, quillo! ¡Que le estoy quitando! Mira, este mando es una mierda, eh ¡Ah, vale, que era parte de la historia! ¡Ah, ya! ¡Oh! ¡Corre, Cole! ¡Corre! ¡Yo me encargo! ¡No te pares! ¡Esto no te incumbe, gordo! ¡Vemo! ¡Oh, pobrecito! Pues sigue le estoy quitando vida, eh ¡Ya! ¡No vas a estar tan animado cuando te arrepiente la cabeza! ¡Esto no es daño, Cole! ¡Es verdad que si se me acercan esas cosas! ¡Uh! Me mata No quiero que me mate Una vez me he matado, casi casi cuando le quedaba ¡La, la, la! Cuando le quedaba Menos de lo que le queda ahora, ¿no? Bueno, hay punto de control, así que esto no debería ser... Vale Vale Si le hago daño, vale Un poquito, pero le hago ¡No te mató! ¡No te pierdas! ¡Vito! 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 ¿Por qué te voy a...? ¿Qué te ha gustado, eh? ¡Oh! Vale. Me voy a... ¡Ae, ae! ¡Joder! ¡Qué solazo que dos a la vez! Me da un portazo. Me da un portazo. Esto no lo sigue. ¿Ahora? ¡Joder! Venga, necesito repostar. ¿Por qué coño es que tengo esto? Venga, pero dale a él. Yo veo la otra vez. ¿Qué pasa? Si a alguna le das esto. Ya está. Venga, ya le quedamos. Ya le quedamos. Venga, un cable, coño. Vale. ¡Op! 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 Vamos. ¿Tienes todo lo que sabes hacer? Mira, pues nuevo en esto, ¿eh? Un viejo llevaba una foto de Triss en la cantera y le decía a la gente que era la hija que nunca había tenido. ¿Lo sabías? Seguramente nada es de Dios las armas. Tal es un viejo de puta. Quiero remontar. No. 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 Déjame. Quiero remontar. Me tocan las narices. Siempre pasa, me tocan las narices. Venga, ya. Esto tiene que terminar ya, ¿eh? Ahora. Mierda, me van a cortar el copirra y no. Ya veréis que por la banda sonora me van a joder con el copirra y no. ¿Voy ahora? Ahora. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Venga! 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 ¡Ahora sí que terminamos! ¡Cabrón! ¡Cabrón, me defecte! ¡Espera si eso! ¡Cabrón tú! ¡Venga, aquí, aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora qué! ¡Eres una banda sonora! ¡Muere! Y ahora preparados para el épico final. Observé como Kessler disfrutaba de mi victoria. Y después le oí susurrar. Tris, te quiero. Perdóname, por favor. Después se abalanzó sobre mí y me apretó la cara con sus dedos. Los secretos de Kessler fluían por mi cabeza. Y comencé a comprender. Vi a su némesis. Una bestia cuyo objetivo era eliminar a todo ser viviente. Al principio, Kessler podría haber utilizado sus poderes para detenerla. En lugar de eso, huyó con su familia y abandonó al resto del mundo a su suerte. Constantemente perseguidos, Kessler y su familia vieron como el mundo se derrumbaba. Hasta que fue demasiado tarde. Tarde para luchar. Tarde para salvar a nadie. En aquel preciso y doloroso momento, utilizó su último y más peligroso poder. Viajó hacia atrás, en el tiempo, con la intención de cambiar la historia. Kessler se puso al mando de los primeros hijos y aceleró el desarrollo de la esfera del rayo. Se pasó décadas preparando la explosión, organizando la cuarentena, buscándome a mí. Pero lo que le animaba a seguir con el plan, su único vínculo con el pasado era una vieja foto del día de su boda. Con Trish. Y sí como padrino. Mi cerebro se estremeció. Incapaz de aceptar que Kessler y yo fuésemos la misma persona y que hubiese vuelto a través del tiempo para convertirme en el salvador que él no supo ser. Y que para ello tuviese que matar a la mujer que amaba, que yo amaba, para liberarme de mis lazos afectivos. No. Kessler me quería fuerte y despiadado para que cuando tuviera que enfrentarme al monstruo, tomara decisiones imposibles, por el bien de todos. Y después Kessler cayó, muerto. Su último mensaje, mi último mensaje, estaba grabado a fuego en mi cerebro. Me miré por última vez a mí mismo, a mi versión del futuro, y me di la vuelta, ardiendo de rabia. Odio todo lo que es Kessler, pero cuando llegue el momento, estaré preparado. Como digo, los pelos voy a oír. Vengo... hasta los de las piernas. Y... se acabó. Y ahora los créditos que no vamos a ver. Porque... ¿No se pueden pasar los créditos? Venga, va. Pasan los créditos. Bueno, pues... Vale. Como digo, como estoy teniendo problemas de copyright con esta serie, voy a cortar los créditos, y vamos a seguir justo donde... Porque no lo puedo cortar. Son así de simpáticos ellos. Pues vamos a seguir justo donde ya termino de obrar, donde... terminan los créditos, porque todavía creo que hay algo más. Así que, nos vemos un momentito. Pensé que sería el final. Que cuando Kessler y la esfera del rayo desapareciesen, mi vida volvería a la normalidad. Ahora comprendo que esta es mi vida. Que no hay vuelta atrás. Que el don que han sido estos poderes será mi carga hasta el día de mi muerte. Estas personas me aman, pero... ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasará la primera vez que esperen que esté ahí para ellos, si no pueda? Ni siquiera sé en quién confiar. Moya aún sigue por ahí. Planeando sabe Dios que... Y Sik... No sé qué pensar. Nunca he estado tan solo. Que bonita imagen. Que bonita imagen. Esto es, digamos, la... El... El desenlace... Como buen karma. Tengo un enemigo aquí. Enhorabuena. Terminado el... Bla bla bla. Recoger fragmentos, bla bla bla. Hay más trofeos. Ya los tengo todos. Y más misiones secundarias. Y poderes si juegas con el karma puesto. Pues nada. A ver cuánto... 12.000. A ver... Perdón. Venga, lo compramos. Esto es que lo tiro. Esto, venga, también. Debería haber comprado. ¿Esto qué es? Lo compro. Venga, ya no me queda. Da igual. Ah, malvado. Me encanta. Bueno, pues... Se acabó Infamous. Sí, se acabó aquí. Como he dicho, todavía me quedan... Ah, vale. Ah, entonces solo me queda una misión. Vale, correcto. A mí me pasó lo mismo la primera vez que jugué. Pues... Mira qué coño. Voy a hacer la misión. No sé si voy a alargar demasiado el vídeo. Quedan todavía unos cuantos primeros hijos por ahí. Hay que matarlos porque es de paquete oculto. O sea, es de las misiones más ridículas que hay para terminar el juego. Bueno, vamos. Hay gente ahí. Voy a morir todo, morir. Ahí está, mira. Ya por terminar lo que es al cien por cien, ¿no? Digo yo. Es una mierda de final para esto. Sí, no, pues yo no. Sí, eso es... Calla, hombre. Te he matado a vuestro líder, hombre. A ver si está por aquí. A ver si está por aquí. Lo sé, me parece un poco ridículo. Mucha gente a lo mejor no está ni viendo esto, pero... Estoy hablando solo. De hecho, estoy hablando todo. Pero vamos, ya es por terminar el ciclo. La podría haber hecho antes, como digo, pero... Es en el piso de arriba, si no me equivoco o no. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Más arriba? La lengua es la otra punta. A miradlo, allí está. y nada, pues se ha acabado en fail ahora sí que sí es lo que digo, un poco absurdo hacer esto ahora pero 100% completado ahora le quedan muchos fragmentos como digo quedan algunos dispositivos de audio, que es una pena no haberlos hecho para que veáis, vamos a grabar y a ver que nos dicen las estadísticas autoguardadas 84 distritos podréis mejorar, bueno, me queda alguno por comprar pero poco y 4 archivos de audio no, 28 4 archivos de audio pero bueno aquí se acabó lo que se daba así que nada espero que os haya gustado la serie de Inzeimus un saludo a todos muchas gracias y hasta la próxima serie que nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.